Y yo entonces me dirigí un momento a la furgoneta, porque estaba, como era la hora de finalizar el servicio y todo abierto sin incidencia, estaba realizando un informe a pie de furgoneta. Se estaba ya escribiendo las novedades para poder llegar y entregarlas y plegar lo antes posible y no dejarlo para última hora. Bien, ¿y entonces qué sucedió? Pues cuando estaba allí, el grupo volvió. Entonces estaba a escaso un metro de distancia, lo que daba la furgoneta, uno o dos metros. Ví que volví, entonces me dirigí hacia el grupo otra vez. El grupo venía bastante agresivo, se abalanzaron hacia nosotros y nos encontramos los cuatro agentes en el callejón arrinconados contra la furgoneta. Entonces en ese momento, que no puede permitir más, porque yo tenía la cara llena de escupidos de uno, que nunca le olvidaré su cara. ¿Llena de él? De escupidos. ¡A ver, que buena! Así, como escupiendo la cara. Y nosotros, venga, va, no pasa nada, vamos. La furgoneta quedaba en el lado izquierdo y los dos últimos agentes estaban arrinconados contra la furgoneta. Yo estaba en el espacio abierto del callejón y al señor Rodrigo Lanza lo tenía pegado a mi nariz, levantándome la voz y profiriendo insultos y profiriendo amenazas. Entonces le dije, por favor, dé dos pasos atrás porque me diste una instancia de seguridad, si no tendría que conseguirla por mis medios. Usted dijo, a preguntas del Ministerio Fiscal, que había recibido incluso escupos de una persona en la cara. ¿Esa persona a qué distancia estaba? A un dedo, aquí. Aquí la tenía. Bien. ¿Quién era esa persona? El señor, bueno, que rasgos del medio. Cuando volví, cuando me enfrenté a ellos, estábamos pegados. Yo no veía sus manos, yo veía la nariz del señor Rodrigo aquí. En la furgoneta notamos algún impacto de cosas que lanzaban de atrás. Bien, y dígame una cosa, cuando usted tenía al señor Lanza a un dedo de su nariz, eso fue antes de echarles hacia atrás. Sí. Bien. En ese momento, ¿el caporal dónde estaba? Estábamos todos en línea. En línea. ¿Y el señor Lanza también estaba nariz con nariz del señor caporal? Es que estaban todos delante de nosotros. Ya, pero si usted lo tenía a un dedo de distancia, ¿estaba a un dedo de distancia suya o del caporal? Estaba a un dedo mía y todos estamos aquí. Estamos acorralados entre ellos y el vehículo policial. Le estoy diciendo que tenía al señor Lanza aquí, chillándome, faltándome... La parte del señor... Le pregunta el letrado, si puede precisar más, ¿a quién tenía usted a esta distancia? El Pinto, el que he llamado Pinto. ¿Al que ha identificado como del extremo de allí? Sí. ¿A este señor es al que ha dicho que tenía nariz con nariz? Sí. ¿No era Lanza entonces? Porque antes dijo Lanza. Bueno, pues... Es Pinto. ¿Es Pinto o el Lanza? Los dos. Los dos a un dedo. Es que es eso lo que he dicho. Los tenía yo enfrente. Sí, pero... Pero a quien tenía usted enfrente, ¿quién era? El de Pinto. Al que tenía más enfrente de usted era Pinto. El de Pinto, sí. Bien, otra pregunta.